Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidos a este video. Hoy les tengo este maquillaje muy simple y sencillo. En ocasiones me gusta recrear maquillajes o intentar maquillajes bien dramáticos, pero he estado viendo y pensando que, sinceramente, no todas tenemos tiempo ni ganas de hacernos unos maquillajes bien extravagantes con amarillos, verdes, azules. O sea, es padre de vez en cuando, no sé, hacerles esos videos. Pero también quiero hacerles videos que sean más usables para personas normales, para ir a una fiesta, para ir a algún lugar. Que puedan ustedes utilizar maquillajes más simples para personas que a lo mejor están comenzando. Igual a algunas se les va a hacer que esto es demasiado. Pueden utilizar menos maquillaje, pero son maquillajes más... ¿Cómo se dice? Como más para el día a día, por decirlo así. Nada más cambiando la pestaña, lo mejor, y se va a ver más leve el maquillaje. Pero ojalá y les guste este maquillaje. A mí, la verdad, es algo que siempre utilizo, algo sencillo. Por ahí me ven en el canal de vlogs, en la descripción se los dejo. Y aquí también para que nos sigan y se suscriban a nuestro canal de vlogs. Me ven que uso maquillajes así y siempre me preguntan que les haga maquillaje, que cómo lo hice y qué productos utilicé. Y pues el día de hoy les muestro los productos y cómo me maquillé. Ojalá les guste. Muchas, muchas gracias por vernos. Y las dejo con el video. Bye. Vamos a comenzar con la piel totalmente limpia y voy a estar aplicando esta prebase de Cover FX que me encanta. Ayuda a difuminar los foros y a minimizarlos, que se vean menos. Siento que es una buena prebase, o sea, ayuda muchísimo. Y para las cejas, tengo un video paso a paso por si gustan pasar a verlo. En la descripción se los dejaré. Ahora estoy utilizando esta base de Hourglass, que es en barra, con muy buena cobertura. Tiene subtonos que ayudan a corregir mis imperfecciones. Aparte que no se siente tan pesada. Pero la quiero un poco más de hidratada, que se vea más glow. Así que estoy aplicando estas gotitas, un poquitito de Urban Decay. Y lo estoy difuminando con mi Beauty Blender. Lo voy a aplicar en toda mi cara y un poquito en los ojos para corregir. Pero después, como prebase, voy a estar utilizando este corrector de Revlon. Ya saben que me encanta utilizar correctores en lugar de prebases. En ocasiones me ahorra tiempo. Y hay algunos que tienen muy buena cobertura. Para paleta voy a estar utilizando esta nueva de Too Faced. Era mi primera vez, creo, tratándola. Y voy a aplicar el color para sellar mi corrector. Siempre hago este paso. En ocasiones, si estoy aplicando un maquillaje más dramático en el párpado móvil. Entonces me saltaría este paso. Pero quiero que esta área se vea limpia, se vea más clara. Así que aplico el blanco. Enseguida voy a aplicar un color de transición. Como este maquillaje es muy, muy, muy sencillo. Únicamente voy a estar aplicando a lo mejor dos o tres tonos simplemente. Y este color lo vamos a llevar de lado a lado en la cuenca. Y para darle un poquito de profundidad, voy a aplicar ese guindo café. Me encanta ese tono. Y en la orilla externa, pero tratando de cubrir un poquito del párpado móvil. La mitad externa únicamente. Y tratando de suavizar y mezclar todos los colores juntos. Que no se vea dónde comienza cuál. Pero que se note que estamos utilizando dos colores distintos. Después regreso con la misma brocha. Que apliqué el color de transición. Y quiero agregarle un poco de brillo de diamante. Con este tono medio dorado. Pero como ven con la brocha no levantaba nada. Traté con mi dedo y como que tampoco. Tuve que tallar y tallar y tallar y tallar. Hasta que levantó un poco. Y con el dedo es más fácil la aplicación. Creo que obtienes más producto. Y después traté de difuminarlo y ser más precisa con la brocha nuevamente. Pero sí se me hizo un poquito difícil de aplicar ese tono. Es el único, pero... Está bonito, pero sí es un poquito difícil. Ahora, después de aplicar mis sombras. Paso a iluminar esta parte de mi rostro. Y sirve que limpio el maquillaje que hice. Yo he visto otras chicas que utilizan cinta. Bueno, yo limpio con mi corrector. Con mi esponjita voy a estar difuminando este corrector. Pero enfocándome en presionarlo. No lo estás barriendo. Lo estás presionando. Y de vez en cuando me ayudó con mis dedos para lugares donde no puedo alcanzar. O donde quiero que se vea más suavecito. Era mi primera vez tratando este polvo de Urban Decay también. Y se supone que deja una textura como si fuera terciopelo tu rostro. Lo quise tratar como para hornear la parte de abajo de mis ojos. Igual no sirvió, pero me gustó de que sí deja ese efecto terciopelo. Yo creo que este polvo lo aplicaría yo al final del maquillaje. Ya que aplicaste todo, todo, todo. Un poquito de eso no te caería mal. Haría que la piel se viera más suavecita. Voy a terminar mis ojos. Entonces voy a estar aplicando un poco de máscara de pestañas de Too Faced. Que es mi favorita de mucho tiempo. Ya tengo usándola y no la cambio. A menos que sea por una de L'Oreal. Ayuda a que las pestañas se vean más gruesas y no te tumbe el rizo. Voy a estar aplicando estas pestañotas de Rosy B. Lashes. Ahí está su Instagram. Ella me las envió. Y están bastante dramáticas. Pero están hermosas. Me gustaron mucho, pero sí están dramáticas. A lo mejor para alguien que no está acostumbrada sí sería algo demasiado. Pero se ven bonitas sin delineador ni nada. Creo que hace el efecto padre en el ojo. Voy a estar aplicando nuevamente el color más oscuro. Solamente en como tres cuartos de la orilla externa del ojo. Y difuminándolo suavemente para crear un efecto como que el perímetro del ojo está más amplio. Y por tanto que se vea el ojo más grande. Voy a regresar con el color más clarito y tratar de difuminar eso. Unir con la parte de afuera que se vea suave, que no se vea una raya. Y eso es únicamente lo que voy a hacer por los ojos. A mí me encanta iluminar esta área. Así que voy a estar utilizando ese iluminador de Pixi. Puedes aplicarlo en mojado y también te va a encantar. Ahora voy a tratar de broncear mi piel. Con este bronceador es bastante cremosito. Es de Makeup Geek. Me gusta que no son polvosos. Son como bien cremositos. Se difuminan padre. Y dejan un efecto como medio satinadito. Ya que no son completamente mates. O sea, me encantan. Perfectos para el verano. Aunque ahorita no es la temporada de utilizar así como maquillajes bien luminosos. Pero siento que de tan seca que se ve en ocasiones la piel. Algo de luminosidad no le va a hacer nada mal. Voy a tratar de contornear mi nariz. Como siempre también tengo un video por si gustan pasar a verlo. Y en la parte de abajo me gusta contornear también mis labios. Para que se vean como un poquito más carnositos. Este bronceador tiene un tipo... Digo, este rubor tiene algo de bronceador. Es como un tono naranja ladrillo. Pero no se alcanza a notar tanto. Y lo quería algo así. Ahora voy a estar horneando con este producto de Too Faced. Ya tengo rato utilizando este producto para hornear. Y me ha encantado. Tiene muy buena cobertura. Como pueden ver es bastante claro. Así que ayuda a cubrir y también a iluminar. Yo no lo dejo tanto rato. Nada más en lo que matifique mi maquillaje. Y lo retiro rapidito. De labial estoy utilizando este de Kat Von D. En el tono Lolita. Que es un labial mate. Me encanta la tonalidad. Creo que se ve bien con el maquillaje. Porque el maquillaje es bastante suavecito. No estamos sobrecargándolo en lo absoluto. Me encanta. Pero no puede faltar nuestro iluminador. En esta ocasión estoy mezclando estos dos del dúo de Pixi. Igual les digo que si pueden utilizar la brocha húmeda. Les va a dar más pigmentación. Se va a ver más iluminado. Tú decides qué tanto iluminador quieres. Pero sí me gustó mucho. Los productos de Pixi regularmente son muy muy buenos. Me encanta la cobertura que tienen. Y la pigmentación siempre es muy buena. Y son de buen precio. Si pueden tratarlos en Target. Los pueden comprar. Creo que hasta en algunas Walmart ya los estaban vendiendo. No estoy segura. Este paso me encanta. Después de aplicar mi fijador. Paso mi esponjita. Y listo. Eso siempre me ayuda a que se vea más bonito mi maquillaje. Y pues ojalá les haya gustado este maquillaje sencillo. Pero a lo mejor para otras es dramático. Pero la verdad es muy sencillo. Que pueden llevar a cabo. Y aplicarlo muchachas. Muchas gracias. Y felices fiestas. Feliz 2019. Feliz 2019.